Bienvenidos a esta primera sesión de conferencias y en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Artes y Diseño Plantel Taxco les doy la muy cordial bienvenida a esta primera charla de ronda de conferencias que tenemos con la investigadora Penny Morrill, para nosotros es un placer tenerla con nosotros y quisiera darles primero algunas indicaciones a los asistentes, recordarles que dentro de esta charla en los comentarios podrán ustedes ver un formulario de asistencia, se estará compartiendo para que ustedes puedan ahí poner sus datos que les recomendamos verificarlos antes de enviarlos ya que será para su constancia. En cada conferencia esta será una de las indicaciones que tendrán que hacer para pasar asistencia que será por medio del registro en nuestros formularios. Igual recordarles a todos que en nuestro sitio web fad.tasco.unam.mx diagonal platinos pueden encontrar tanto las reseñas de nuestros ponentes como todo el programa del evento para que puedan estar ahí visualizarlo y estén enterados de todas las actividades. Igual recordarles que las conferencias las pueden ver aquí por Facebook Live pero también en nuestro sitio web. Y nada más agradecerle a nuestros alumnos de staff que nos están ayudando, Pablo Galicia, David Martínez y Paola Gutiérrez, agradecerles por su apoyo. Igual al ingeniero Carlos Ortega. Y voy a leer brevemente una reseña de nuestra ponente para darle en breve la palabra. Penny Morrill es investigadora independiente con un doctorado de la Universidad de Maryland. Sus publicaciones sobre la platería moderna de México y el arte mexicano del siglo XVI incluyen Soñar en Plata, Dreaming in Silver en 2018, de Casa del Dean en 2014, Margot Born Cummings en 2011 y Maestros en Plata, Catálogo 2002. Silver Master of México en 1996. Mexican Silver 1994, cuarta edición en 2007. Ha realizado presentaciones en numerosos simposios internacionales. Es fundadora de la colección TASCO en la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulén y la confundadora de la colección de platería moderna mexicana del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Ha recibido el premio Paul Tulén de la Universidad Tulén en 2012. Muchas gracias doctora, le damos la palabra y le agradecemos por estar aquí en Platinos. Gracias. Quiero dar gracias a Jocelyn Molinas Barrada, Ángel Uriel Pérez López, Carmen Tapia y René Contreras por organizar esta conferencia y por invitarme a participar. He elegido a tres mujeres para destacar cuyas contribuciones al diseño en la platería mexicana han sido en ocasiones subestimadas e incluso trivializadas. Margot Van Burgis, Ana Morelli y Matilde Pula se enfrentaron a desafíos que tuvieron que superar para poder producir sus diseños y mantener a sus talleres en funcionamiento. La industria de la platería en México fue en gran parte el dominio de hombres, con pocas plateras en los talleres e incluso menos propietarias. Esas tres mujeres se negaban a sucumbir a estereotipos sufocantes, eran artistas y fuertes, revolucionarias. Margot Van Burgis. Margot Van Burgis llegó a México de San Francisco y tomó la decisión de quedarse. Vino con la esperanza de recuperarse. Se había divorciado de su marido, quien la maltrataba físicamente. experimentó una tragedia extraordinaria cuando perdió a su madre en circunstancias que eran tan horribles que la historia apareció en periódicos de todo Estados Unidos. Margot y su madre, Albina, eran dueñas de un salón de belleza a principios del siglo XX, cuando había muy pocas mujeres emprendedoras. Esta experiencia le proporcionó a Margot habilidades comerciales en un sentido del mercado. Margot visitó a Taxco y conoció a Antonio Castillo. Se casaron en 1939. Antonio tenía 21 años y Margot decía que tenía 29, pero en realidad tenía 42. Antonio trabajó para William Spratling en el taller de las delicias. Su deseo de superarse y el crecimiento del mercado fueron factores en la decisión de comenzar a producir fuera del taller. Margot bosquejó los diseños que Antonio, sus hermanos y primo comenzaron a producir. Decidieron aventurarse por su cuenta con su nueva empresa. Los dibujos lineales iniciales de Margot eran versiones simplificadas de motivos precolumbinos. A medida que observaban lo que era posible, los diseños fueron adquiriendo mayor complejidad, lo cual a su vez inspiró una mayor experimentación por todos los integrantes del taller. Los castillo experimentaba con diversas técnicas y materiales. Una innovación fue el uso de cabujones de vidrio que en este juego de los peces están sostenidos por las olas. Este tema Margot extrajo de telas japonesas. Usaban troqueles por producir elementos repetivos y estos motivos estaban conectados con tachuelas incorporadas en el diseño que permitían que cada segmento girara. Una de sus invenciones más inspiradas fue el broche macho y hembra con este broche se podía desprender el motivo central y usarlo como prendedor. La producción de juegos de juegos de joyas aumentó las ventas. Adoptaron de Sporaling la aplicación de la marca de autor. Para adaptarse al mercado mayorista, los castillo agregó el número de inventario que les permitía basar la producción en la demanda. Comercializaron y vendieron en la Ciudad de México y los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda de plata fina fue extraordinaria y todos los talleres se beneficiaron. Durante este periodo de éxito sin precedentes, Margot y Antonio tenían problemas en su matrimonio y se divorciaron en 1946 con la venta de la casa que tenían en común. Margot obtuvo los recursos para poner en marcha su nuevo negocio Margot de Taxco. Varios plateros se fueron de los castillo para trabajar en la nueva empresa. El maestro Miguel Meléndez se convirtió en gerente del taller. Margot le pidió a María de los Ángeles que manejara la oficina. La ruptura con sus anteriores colaboradores había sido enconada. Margot temía ser deportada, preocupación que se refleja en su comentario. Desafortunadamente, si tengo algún problema con la ley, saldré perdiendo porque tengo dos cosas en mi contra. Soy mujer y soy extranjera. Margot ya había alcanzado un éxito considerable cuando presentó su mayor innovación, la joyería Jean Levé. El gusto de Margot por el color y su disposición para experimentar, la trajeron a este material. También debe haber tenido en mente las piezas de cloazané chino que habría conocido en San Francisco. Las inspiraciones de Margot procedieron principalmente de la naturaleza y del arte indígena antiguo. Margot nunca se alejó mucho de su amor por el arte asiático. Su obra revela esa influencia en su enfoque en el potencial de la espiral. La mayoría de los talleres de Taxco quebraron en los años 60. En 1974, una huelga cerró a Margot de Taxco. Margot comenzó a endeudarse y llegó un momento en que no pudo salir de la deuda. En 1977, Margot de Taxco se declaró en quiebra. Margot perdió todo, su casa y todo lo que había en el taller. Margot y Revediano Castillo le ofrecieron a Margot una cabaña en el predio de su hotel. En 1985, Margot se fracturó la cadera. Su estado empeoró y falleció en la casa de Margot pocas semanas antes de cumplir 90 años. Margot puede considerarse heroica por su devoción, por la belleza y el arte de la joyería. Su obra sigue siendo su verdadero monumento. Matilde Pula. Matilde Eugenia Pula Delgado tenía raíces profundas en México. Hija de una indígena y un prestigioso banquero y funcionario del gobierno mexicano. Sus primeros años fueron formativos. Matilde recuerda que su madre hablaba nahuapo. Durante el resto de su vida, Matilde sentía la discriminación y siempre la tenía en mente. Su abuela, Ángela Herrera, fue una persona notable para la joven Matilde. En 1874, Ángela se había casado con Juan Pula, un francés que estableció una fundición de bronce en la Ciudad de México. Cuando falleció en 1875, su viuda se hizo cargo de la empresa con un éxito extraordinario. Matilde se inscribió en la Academia de San Carlos en 1907, una de las únicas mujeres. Su llegada como estudiante de pintura no podría haberse producido en un momento más tempestuoso en México. Alfredo Ramos Martínez, el director, en 1913, introdujo un cambio drástico en la pedagogía. Propuso el contacto directo con la naturaleza y las clases se trasladaron a Santanita, a Estapalapa. El doctorado se convirtió en director y trasladó la Academia a Orizaba, donde los estudiantes documentaron los horrores de la revolución. En 1915, el director Luis Guzmán cumplió la recomendación de que Pula y Rosa María Arroyo fuesen expulsadas de la Academia. Las acusaron de haber participado en acciones promovidas por el doctorado y de ser simpatizantes de un grupo político cuyos disturbios habían afectado al orden de la escuela. Al parecer, a Pula le permitieron seguir estudiando artes decorativas. Ella tuvo la fortuna de haber tenido a Jorge Enciso como profesor y mentor. Enciso siguió siendo una influencia importante en su evolución artística. Él fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y efectuó una contribución al mundo con la publicación de sellos del antiguo México. La figura del indigenismo que cautivó la imaginación de los jóvenes artistas era un nacionalismo dinámico centrado en la idea de que el arte y la cultura indígena era singularmente mexicanos permanecían vivos y solo habían sido modificados por la huella de la experiencia colonial. Alfredo Ramos Martínez abrió una escuela al aire libre en Chimalistá en 1920 que fue trasladada a Churubusco en 1924. Matilde enseñaba en las escuelas al aire libre con las técnicas de Adolfo Desmogar. Él observó que el artista mexicano repetía ciertas formas, conchas, cestas tejidas, plantas animales, montañas, el sol y la luna. Él identificó siete motivos principales que habían descubierto en el arte indígena que podían combinarse en una miríada de formas, entre ellos la espiral, la curva de la S, el zigzag y varias líneas paralelas. Desmogar era convencido de que la evolución de las artes era un proceso continuo de sentimiento artístico, que nunca se perdía. La experiencia de Pula como profesora en las escuelas al aire libre seguiría teniendo una gran influencia en su joyería. Matilde empezó a trabajar con vidrio soplado a mano. Las piezas eran grandes sin ser utilitarias. En 28, cuando el horno en el taller se abrió, Matilde comenzó a trabajar la plata. Esta decisión no fue arbitraria. Su abuela era dueña de una condición y Matilde se sentía fuertemente identificada con su madre y su patrimonio indígena. En 1929, se anunciaba en Mexican Life que el público podía comprar artesanía y joyería mexicana de Frederick Davis en el Hotel Iturbide. El co-designaba, diseñaba y producía la joyería con varios diseñadores, entre ellos Valentín Vidalreta. En 1924, Vidalreta estaba en la escuela de Churubusco, donde Matilde podía haberlo conocido. Es posible que Vidalreta y Davis la hayan ayudado a aprovechar el potencial de un mercado para su joyería. Después de poner en marcha su taller de platería en 1934, Matilde contrató a dos sobrinos. Ricardo Salas aprendió muy rápido las técnicas del joyero y lapidario. Jorge Fulá trabajó en el taller, pero no era maestro como Ricardo. Matilde adoptó la marca Mato por la relación que guarda con su nombre y porque Ato quería decir agua en Nahuatl. En 1950, empezó a producir y vender en su casa. Matilde tenía por lo general tres o cuatro hombres y una mujer en el taller. El deseo de trabajar en mayor escala llevó a Matilde a preguntar a Jorge Enciso si le permitía hacer moldes de yeso de objetos en el Museo Nacional de Antropología. Las vasijas preclásicas parecen haber atraído a Pula, especialmente los cuencos con una base que consiste en un trípode de patas huecas. Matilde hizo un grupo de esculturas y vasijas en bronce y cobre paralelamente a su producción de joyería. El descubrimiento del oro mixteco incluyó mucho en la decisión de Matilde dedicarse a la joyería. Ella debe haber visto a su madre con su collar y aretes propios de su pueblo. Las piezas de Pula reflejan esas influencias. Son femeninas e impactantes y profundamente personales. Fiel al método de esmugar, Pula limitaba de diseños que hacía, pero sus interpretaciones eran ilimitadas. Incorporaba aves, jarrones de flores y la rosa de tonalá en sus joyas. Los elementos más recurrentes son la espiral y la curva de ese que esmugar llamaba la curva de belleza. Matilde era escultora y con el repujado lograba bidimensionalidad en un formato pequeño. Pula usaba alambre aplicado como lo habían hecho los mixtecos. Los dibujos se repujaban con golpes cortos que representaban plumas o paja tejida. El toque final consistía en colocar piedras pequeñas en gastes sencillos que daban color y variedad a las piezas. Las clientes de Pula, como María Félix y Dolores del Río, eran mujeres que se sentían cómodas usando joyas impactantes. Frida Kahlo le ofreció una de sus pinturas a Matilde a cambio de un collar. El artista Ramón Valdiosera, diseñador del cine mexicano, encargó a Pula que fabricara las joyas para la película Chilambalán. En 1947, Ricardo Salas se casó con Carmen Vázquez y la pareja adoptó a Rosalba. Salas y Matilde decidieron establecer dos talleres separados. Matilde le permitió que usara el nombre de ella y que siguiera produciendo sus diseños. Salas comenzó a aplicar la marca Mattel Salas y solicitó patentes para los diseños. Matilde murió el 6 de septiembre de 1960. La joyería Mattel, que la familia ha producido durante 80 años, no tiene par. Su obra interpreta la forma hermosamente imaginada por Matilde, que eligió la plata como su medio. Las piezas son una expresión profunda del mexicanismo. Ana Morelli. En la mente imaginativa de Ana Morelli, su joyería era algo más que un adorno. La concebía como manifestación de una realidad mística y espiritual. En su obra de El oro, la plata y la piedra, trascendían sus propiedades físicas y se convertían en amuletos que daban fuerzas y servían de referentes de la mística y el poder femeninos. Romea Ana Morelli Epifani nació en Ancona, Italia, en 1921. Asistió a la Universidad de Roma y se doctoró en filología en 1945. Conoció a Joria Tanasescu y se casaron en Roma en contra de la voluntad de los padres de Ana. La pareja se fue de Italia de inmediato con destino a la República Dominicana. Tanasescu se convirtió en una presencia importante en la escena artística local y escribió prolíficamente sobre los artistas dominicanos. Los hijos de Morelli nacieron en la República Dominicana y Ana estudió con el escultor Gaspar Mario Cruz. En su adolescencia, Ana asistió a la Exposición Internacional de París en 1938 y la cautivaron las instalaciones de los surrealistas. André Breton había escrito un manifiesto sobre el surrealismo en que afirmó que el objetivo del surrealismo era liberar los sentidos. Los artistas surrealistas desarrollaron diversas técnicas en sus intentos de escapar de los límites de la conciencia. Automatismo psíquico, escritura automática, asociación libre y da calcomanía. Las obras de arte resultantes son enigmáticas e indecisibles. Breton viajó a México en 38 con gran entusiasmo por conocer el país. El ensayo Recuerdo de México que escribió tuvo una gran influencia en los artistas surrealistas. Varios artistas huyeron de los nazis y se radicaron en México. En 1956, la familia Tanasescu dejó atrás la República Dominicana y tomó rumbo a la Ciudad de México. En México, las artistas desafiaron las expectativas, culturas y recubrieron a formas nuevas de expresión. Leonora Carrington, Remedios Varo, Morelli y otras artistas que habían adoptado el surrealismo descubrieron en este constructo cósmico y artístico el lenguaje que les permitió revelar la fuerza creativa inherente a la mujer. Poseedores de poderes de transformación podían asumir distintas identidades y adoptar avatares parecidos a los nahuales de México. Ana Morelli estableció su taller y trabajó con su hijo, Estefano, y con tres o cuatro artesanos. Colaboró con el pintor surrealista mexicano Enrique Chavarría y Vicente Gandía, pintor mexicano. Ana Morelli habló de su pasión. He encontrado el jardín mineral que me estaba destinado. Aquí me he quedado el fuego, los metales, el agua, los ácidos, los cristales. Es la alquimia. Y Ana agregó, las joyas no son solos, solo adornos. Morelli practicó yoga hasta los ochenta años. El yoga y las horas en el taller le permitió quedarse con su segundo marido, que era abusivo. Con el yoga y el sueño lúcido, Morelli sentía una atmósfera de paz excitada, que le permitía alcanzar un estado de vigilia y sueño de tiempo surreal en el cual los sueños se hacen realidad. Para Ana, cada pieza quedaba imbuida de este poder místico singular. La mezcla imaginativa de seres humanos y criaturas en las piezas de Ana acerca al misterio de la creación y el nacimiento, al huevo o a la piedra filosofal de la astrología. En su joyería suelen aparecer híbridos extraños y exóticos, como un pez con cabezas estrambóticas que brotan de sus tres aletas. En relación con su enfoque de la metalistería, Ana Morelli se expresó en el lenguaje del alquimista. Me gusta luchar con el metal, atormentarlo hasta vencerlo y darle vida. Morelli usaba tumbaga, aleación resultante de un proceso metalúrgico precolumbino que parece transformar metales de baja ley en oro. Ana usaba una fórmula secreta para producir un metal dorado. Después aplicaba a la superficie una capa de oro. Los objetivos de la protociencia de la alquimia era la transmutación de metales, la creación de un elixir de la inmortalidad y la búsqueda de iluminación sobre el alma. Los alquimistas estaban interesados en el poder de la creación en medio de la destrucción. Los surrealistas tomaron este concepto de la alquimia para expresar la posición esperada del consciente y el inconsciente. Morelli usaba la piedra como una metáfora de la creatividad. Comentaba que los amuletos que ella producía eran mágicos e hipnóticos. Morelli obtuvo proyección internacional cuando le pidieron que diseñara todas las joyas para la película Conan el Destructor. Arnold Schwarzenegger en el papel de Conan lleva puesto un collar con cuatro colmillos de felino y un disco solar de tumbaga. Morelli contribuyó también como diseñadora para la película Dune que se rodó en México en 1984. Entre los numerosos premios que Ana Morelli recibió por su obra se encuentra uno de la Feria Nacional de la Plata en Taxco en 1971. En 2006 recibió la gran orden de honor nacional al mérito autorral. Morelli participó en exposiciones nacionales y en Munich, Roma y Washington. Ana murió en la Ciudad de México en 2008. Ella consideraba sus creaciones como hijos o piedras filosofales de la alquimia. Su legado sigue vivo en el trabajo de su hijo Stefano y sus nietos Stefan y Regina. Podemos considerar cada una de las piezas de Ana Matilde y Margot un milagro. Para presenciando a Ana Morelli, aunque el milagro sea pequeño, la alegría que provoca su presencia es inmensa y esa alegría es lo que quiere transmitir a todos cuantos tengan en sus manos una joya nacida de sus relaciones con lo mágico y la imaginación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Lo que nos cuenta sobre estas mujeres es maravilloso. Igual recordarles a todos que estas ponencias, el día de hoy, pues están dedicadas a la mujer en joyería, como nos hizo favor la doctora Penny Morris de hablarnos sobre la extraordinaria labor y diseño de estas mujeres. Y esta es el día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, donde la facultad, pues nos unimos a esta parte de actividades por medio de la Facultad de Artes y Diseño y de la UNAM. Igual comentarle que hay muchos, bueno, saludos y quisiera leerle algunos de los que nos están compartiendo los asistentes por el chat. Nos dicen que la, bueno, saludos desde Estados Unidos, desde Quintana Roo, que muchas gracias por la ponencia, Lili Castillo, que es bueno verla, desde Buenos Aires. Y igual felicitarla por la ponencia desde Caracas, Venezuela, Fabiola Velasco, que es un bello trabajo el que nos presenta de estas diseñadoras. Iván Andrea, que sí, que está genial la propuesta, que le encanta. Aurelia Chirino, sobre qué mujeres grandes, fuertes, hermosas, creadoras y luchadoras. Julia Ferreira, extraordinaria charla, extraordinarios ejemplos, innovación y belleza. Socorro Chablé, extraordinaria e inspiradora ponencia. A los que quisieran preguntar algo más a la doctora, pueden hacerlo por medio del chat y yo podré compartírselo. Por si tienen alguna duda o comentario. Mara Agudelo dice que muchas gracias. Claudia R. Niño, excelente. Grandes mujeres e inspiradoras. Fabiola Velasco, excelente. Muchas gracias. Fabiola Velasco, saludos desde Ecuador. Magali Esquivel, saludos desde Costa Rica. Leidy Parra, desde Bogotá, Colombia. Patricia Rivas, desde Perú. Darles las gracias a todos que nos visitan, bueno, a la distancia, pero de muchos países. Caris Mellano, desde Chile. Saludos y maravillosas mujeres. Delfín Montañana nos dice, gracias doctora, muy interesante su ponencia. Igual les recordamos, si alguien más tiene otro comentario. Moisés nos dice, conocí a Ana Morelli cuando empecé a hacer joyería, iba al bazar del sábado a ver sus piezas y ahí conocí la tumbaga. Socorro Chablé, desde Yucatán, mi reconocimiento total a la ponente. Gracias a todos. Sí, muchas felicitaciones, doctora. Romy Palacios dice, saludos desde la Ciudad de México, excelente ponencia. Nos mostró, nos mostró, perdón, el traslojar de tres mujeres. Y Fray Torres, saludos desde Cúcuta, Colombia. Carlos M. Rodríguez nos comparte que su abuela trabajó con Margot. ¡Qué bueno! Carolina Murillo, extraordinaria exposición, mujeres poderosas, dignas de admiración. Aquí nos preguntan algo. ¿Cuál cree que ha sido la influencia de las mujeres en el diseño de joyería contemporánea? Y actualmente, ¿cuál es el papel de las mujeres en la joyería? Bueno, hay muchas mujeres que están diseñando la joyería en este momento en México. Y las influencias son más internacionales y pues de varios movimientos artísticos. Entonces, bueno, siempre van a tener este, el, la carácter de, de México, del arte precolumbino. Vamos a encontrar ese motivo siempre en las piezas. Pero hay, hay varias mujeres que están haciendo cosas increíbles en este momento. Y, ah, puse algunas de estas mujeres en mi libro, ah, es, ah, soñar en plata. Ah, porque siempre cuando, ah, escribo un libro o, ah, o cuando organizo una, ah, exposición, siempre quiero incorporar el arte contemporáneo en, en la exposición o el libro. Es muy importante verlo, ah, 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 como un movimiento continuo. Ah, otra cosa que voy a hacer es que, voy a decir es que las personas que están diseñando en este momento pueden, ah, aprender mucho en, en lo que, en, en lo que inspiraron al, al, los, ah, diseñadores del pasado. Como, ah, por ejemplo, Ana Morelli. Ah, y también Matilde Pula y, y Margot. Las tres, ah, sus obras son tan diferentes. Y, ah, y, y, y cada una de las mujeres tenían su propia visión. Y pues cada mujer puede aprender de como estudiando las piezas que hicieron estas mujeres, en mi opinión. Yo no soy artista. Siempre, no, lo que puedo hacer es escribir. No puedo, no puedo hacer nada con mis manos. Muchas gracias, doctora. Hay otras preguntas. Aquí nos pregunta Nisa Huitrón, la excelente ponencia. Gracias por presentar estas obras tan inspiradoras. ¿Y qué futuro le ve a la platería en México? Tiene un gran futuro. Lo que están haciendo en Taxco es estudiar el mercado y ver cómo crear este futuro tan importante. En este tiempo, ¿cómo vamos a llegar al mercado? ¿Cómo pueden ver la gente estas piezas? ¿Cómo comercializar estas piezas? Tienen que, es el monumento, es un problema monumental. La comercialización de la plata de todas partes, especialmente para la mujer. Y todos dicen, bueno, pues hay el internet, pero ¿cómo llegar al internet? ¿Cómo puede tener como un impacto tan grande que toda la gente dice, ah, mira, el diseño de Taxco? Todo, todo, todo el mundo tiene que ver este, estos diseños. ¿Qué pueden hacer estos jóvenes para llegar a este, a este momento? Tienen que pensar en eso, en mi opinión. Sí, igual voy ahora a juntar dos preguntas porque ya hay varias. Si hay algún lugar donde se pueda ver la joyería de Ana Morelli, algún museo, y dónde podrían conocer más sobre ellas y su trabajo. Desafortunadamente, no. Yo, yo iba a donar varias, pues, a piezas al museo en Los Ángeles y no, y no los querían. Y, pues, es que son diferentes. Y, pues, bueno, a ver si ahora hay unos museos que, que van a tener interés en su, en su obra. Es, es que, lo que pueden hacer en los, en un museo en México, por ejemplo, es poner su obra con los surrealistas en México. Como su collar o su prendedor al lado de una pintura de Remedios Varo. Porque estaban trabajando al mismo tiempo y fueron surrealistas y estaban, tenían una expresión feminista. Entonces, espero que otros museos van a, a, a ver estas piezas y decir, ay, tenemos que coleccionarlas. Pero en este momento, no hay ningún museo que tiene las piezas de Ana Morelli. Es, es, es increíble. Pero, ah, su, ah, nieto, ah, ve, él vende, ah, sus piezas en, en el bazar sábado. Ok. Sí, la verdad, todas esperamos que en algún momento sí podamos verlas en algún museo. Esperemos que sí, doctora. Y aquí preguntarle, eh, bueno, más bien, le comparto la pregunta de, si usted ve el desarrollo de diseño en platería, que si sigue siendo un dominio de hombres. Y si considera que la limitación con la que tuvieron que luchar influyó en algún sentido en sus diseños de estas mujeres. En este momento no. La mujer, hay, hay muchas mujeres que están, ah, en, en, en la, trabajando en la, en este, ah, pues en la platería y la joyería. Ah, entonces no. Es totalmente diferente en este momento. Qué bueno que, ah, ha cambiado. Y también los, ah, los hombres y las mujeres están trabajando juntos. En, en, ah, en, ah, en comercializar y presentar su obra al, al mundo. Y, ah, entonces no, ha cambiado mucho. Y, eh, qué bueno. Ha cambiado. Igual la otra pregunta viene en ese sentido de Manuel Hurtado. Si en la visión del diseño de joyas, ¿cuál cree que es una de las diferencias que muestran en el diseño de joyas las mujeres que han sobresalido con respecto a los hombres diseñadores? O considera que en el diseño de joyas no hay género? Ah, muy interesante esa, esa pregunta. Bueno, pues, en, en los años, ah, 30, ah, hasta los años 60, las piezas diseñadas por hombres como William Spratling y, ah, Héctor Aguilar eran fuertes, un poco pesadas. Y, ah, y a veces muy grandes. Ah, las piezas de las mujeres son más, ah, delicadas, en mi opinión, más femeninas. Y entonces sí hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Pero, pero, y ahora, lo interesante es que las mujeres como aquí en los Estados Unidos compran estas, estos collares con dijes pequeñita, pequeñitos, que tiene que ver así, mira, hasta, tiene que verlo así, muy, para llegar, saber lo que es. Y, ah, pero en, en México están haciendo estas piezas enormes que la mujer no va a llevar, no va a poner. Ah, y pues, entonces, en, en mi opinión, la pieza puede tener un impacto, buen diseño, pero no tan grande, tan pesado el, ah, el collar. Ah, es, para, para, y también hacer uno, un collar. Ah, cuando tenemos buen diseño, es, es buena idea hacer más que un collar, hacer 20, 25. Y, ah, y después, ah, el diseñador o diseñadora puede, ah, pueda, ah, pues, su, su carácter lo van a ver en el mercado y van a decir, ah, ese es el diseño de Juan González. Ah, ah, me encanta. Pero una pieza, ah, es difícil conocer a un diseñador o diseñadora y, y es por la, por la Feria de la Plata. Así es, siempre que una pieza y esto, y eso, bueno, pues, para el mercado. Entonces en Taxco tenemos dos mundos de la Feria de la Plata, una pieza enorme y el mercado para millones de dijes de Mickey Mouse. Y pues tenemos que encontrar un lugar en medio de los dos mundos. Bueno, así es. Así es, doctora. Igual quieren, bueno, Julia Ferreira pregunta que dónde puede conseguir su libro? Ah, el libro. Bueno, he donado como seis, diez copias al museo en Taxco y no sé si lo han vendido todos. Pero si lo han vendido, puede encontrar libros en Amazon. Y yo creo voy a enviar más copias a Taxco y al museo. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya lo buscaremos por esos medios. Y una última pregunta de Pineda Damián, que comenta que sí es muy importante la plata y el diseño en México. Y por qué considera que no existan más foros de exhibición como museos especializados y galerías dedicadas al diseño de joyería contemporánea? Buena pregunta. Yo quiero, yo, yo quiero saber cómo podemos llegar a una situación en que, porque mira, lo que yo he, yo entiendo es que un diseñador tiene que tener sus piezas en una galería o una exposición. Después puede poner sus piezas en el web, en el internet. Entonces, el último, el único lugar es el, es el bazar sábado. Y es muy difícil entrar en el bazar. También el otro problema es que en los Estados Unidos, esa joyería estaba vendiendo en tiendas de artesanía. Y entonces no pensaron en la joyería como arte más fina. Era como, bueno, artesanía. Como, yo no sé, como cerámica del pueblo. Y entonces. Sería buena idea. Ver si pueden tener como una presencia cerca al bazar del sábado. Ver si pueden tener como una galería o una galería pequeña donde pueden vender vender a turistas y también a las, a las, a las, a las personas que vienen de todas partes de México al al bazar. Empezar así, pero muy importante empezar con una galería y después pueden ir al al internet, pero no hay nada. Hay, hay tiendas en, no hay nada. En, en, por ejemplo, en, en Nueva York, Chicago. Yo, y le voy a decir otro problema, problemita es. Eh, yo que yo decía, mira, por qué no podemos vender la, 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 la joyería en las tiendas de los museos? Mmm, un problema. Quieren, quieren, la gente quiere pagar como 10 dólares para un prendedor. Entonces no es buen lugar para vender. Ah, la galería es el, la idea mejor, pero aquí en los Estados Unidos muy, muy difícil. Muy bien, pues sí, esperemos y se habrán más espacios para este tipo de joyería contemporánea. Y si hay otra pregunta, nos comentan que si la fórmula que desarrolló Morelli para hacer el metal amarillo sigue siendo secreta. Tal vez se ha estudiado de qué materiales. Sí es. ¿Se ha estudiado? Pero lo que pueden hacer es, um, pueden investigar, um, al, algunos web, al, algunos websites, um, sobre la tumbaga, eh, precolumbina. Um, para ver, ah, si, y yo creo hay otras personas que ahora están trabajando en, yo sé que hay otros polleros que están trabajando en tumbaga. Entonces sí, yo creo, puede encontrar información sobre la técnica. Muy bien, muchas gracias, doctora. Igual, um, creo que son todas, igual nos da, hay muchos, este, agradecimientos por su ponencia y no nos queda también a nosotros. Muchas gracias. Bueno, nos piden que si puede dejar de compartir tantito pantalla para verla más, este, un poco más de cerca. ¿Cómo? Sí. Si podría dejar de compartir tantito pantalla para que la veamos un poco más cerca. Ok. Mientras, este, pues, agradecerle por parte de la Facultad de Artes y Diseño, Plantel Taxco, el que nos haya brindando esta ponencia tan importante en este día de Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, que creo que no quedó más que ese ejemplo de estas mujeres, eh, muy creativas, poderosas, y que no nos queda más que reconocerlas. Gracias, doctora. Y le agradecemos mucho. Igual a todos, este, invitarlos. Esperamos hayan disfrutado de esta conferencia. Y a las cinco de la tarde, hora de la Ciudad de México, este, iniciaremos la ponencia con Ana Elena Maleta. Gracias. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.